Dmitry Peskov ha amenazado a un país de la OTAN con ser un objetivo de Rusia, si se establece que reciben los misiles con capacidad nuclear por parte de Estados Unidos y de la Alianza para proteger a los aliados en caso de un ataque ruso, anuncio que fue entregado el miércoles de la semana pasada en la cumbre de la entidad y que se realizó en Estados Unidos. Efectivamente el portavoz de la presidencia rusa y del presidente Vladimir Putin Dmitry Peskov ha anunciado en medios locales hoy lunes 15 de julio que tomaran medidas potenciales contra el envío de armas nucleares a países del bloque militar y que tanto Alemania y las capitales de los países de la zona euro entrarían a ser parte de los objetivos de la Federación en el caso de una agresión a territorio ruso con este tipo de armas de largo alcance, misiles de crucero, Tomahawks y SM-6 incluso las armas hipersónicas de la potencia del norte. En el parte de la situación en el frente de batalla, se establece que esta mañana, drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, llevaron a cabo ataques contra dos asentamientos en la región de Belgorod, lo que provocó heridos entre civiles y daños materiales. En el pueblo de Obtyavrski se produjo un ataque en el que resultaron heridos dos hombres. Estaban dentro del vehículo en el momento de los hechos. Los equipos de ambulancia transportaron rápidamente a las víctimas al Hospital Municipal Número 2 de Belgorod, donde recibieron toda la atención médica necesaria. De otro medios militares están informando que, el 15 de julio se produjeron explosiones en Odessa. Los residentes locales informan sobre esto. A las 8 y 2 hora local se anunció una alerta de ataque aéreo y se advirtió a los residentes de la región de Odessa sobre una posible amenaza. Los medios locales y los canales de Telegram informaron rápidamente del incidente. La publicación de Umskaya señaló que las explosiones fueron causadas por la activación de los sistemas de defensa aérea en Odessa. Según la fuente, la defensa aérea funcionó con éxito, repeliendo un posible ataque aéreo. Pero el denso humo en la ciudad indica un impacto exitoso de un misil ruso. A primera hora de la mañana se anunció una advertencia de ataque aéreo a gran escala en toda Ucrania. Todas las regiones del país fueron marcadas en rojo en los mapas de alerta después de que se registrara el despegue del Kazami-31K. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre un ataque con aviones no tripulados a gran escala desde Ucrania. En tan solo una noche, 22 vehículos aéreos no tripulados fueron enviados a territorio ruso. La mayoría de estos drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea rusos. La tormenta comenzó después de un largo periodo de calor, lo que sorprendió a muchos residentes y servicios. Las condiciones climáticas extremas provocaron que una subestación eléctrica se incendiara, lo que a su vez provocó cortes de energía en varias zonas de la ciudad. Los residentes locales informaron de fuertes zumbidos y subidas de tensión que acompañaron al impacto del rayo. Escuchen amigos que recientemente también el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, se ha pronunciado luego del intento de magniquidio contra el expresidente Trump favorito para ganar la carrera electoral en Estados Unidos y que sufrió solo una herida leve en su oreja derecha luego de un atentado en Pensilvania en un mitin político. El funcionario del Kremlin ha ratificado que su país ha extremado todas las medidas para garantizar la seguridad del mandatario eslavo. Teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania y los últimos hechos que pusieron en riesgo la vida del primer ministro de Eslovaquia y recién el atentado contra Trump respecto a lo que dijo el ministro de la defensa de Ucrania en un medio ucraniano NOAB, de que han habido intentos de quitarle la vida al presidente Putin, pero según el portavoz, hasta ahora no han tendido éxito. Con lo que pasó en Estados Unidos, la política de la potencia norteamericana acaba de dar un giro de 360 grados y preocupante. El expresidente Donald Trump resultó herido de bala en un evento de campaña en Pensilvania. Una persona que formaba parte del público murió y otras dos resultaron gravemente heridas. El sospechoso del ataque fue dado de baja por el servicio secreto que custodiaba al expresidente. Y el FBI abrió una investigación por intento de asesinato contra Trump, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales en las que el precandidato republicano es uno de los favoritos. El presidente Joe Biden condenó el ataque contra su rival político. ¿Quién era el agresor y las dudas que deja? Este lugar donde tenía lugar un acto republicano ahora es una escena de crimen. La confusión se pudo ver en vivo y en directo. Se escucharon varios disparos y luego Trump se llevó la mano a la oreja derecha y se agachó. El servicio secreto lo rodeó y luego lo sacó del escenario. En las imágenes se ve lo que parece ser sangre en la oreja del expresidente. En ese momento, Trump levantó el puño haciendo un gesto a sus seguidores mientras lo llevaban hacia un auto. La campaña de Trump aclaró que el expresidente se encontraba bien y fue examinado en un hospital local. Luego fue dado de alta y fue trasladado hacia su casa en Nueva Jersey. El FBI identificó al atacante, que fue abatido por el servicio secreto, como Thomas Matthew Kruox, un joven de 20 años residente en Bettel Park, en el área metropolitana de Pittsburgh, en Pensilvania. Según se establece, al parecer no tenía antecedentes policiales. Según el servicio secreto, el atacante se encontraba desde una posición elevada fuera del lugar del mitin. Un testigo que habló con la BBC dijo que pudo ver a un hombre con un rifle en un tejado minutos antes de que se produjeran los disparos y que trató de alertar a la policía. Al parecer, Kruox estaba registrado como republicano en Pensilvania, aunque también había donado dinero a los demócratas. Según registros de ambos partidos y en 2022 había recibido un premio de matemáticas. Si bien el FBI lidera la investigación, el servicio secreto tiene que despejar muchas dudas. De hecho, la directora del servicio secreto Kimberly Cheatle ya ha sido convocada para comparecer ante el Congreso de Estados Unidos. Desde el Congreso dijeron, los estadounidenses exigen respuestas sobre este intento de asesinato. Y es que el principal trabajo del servicio secreto es proteger a los presidentes y expresidentes de Estados Unidos y en eso falló. Los políticos, y los estadounidenses en general, quieren saber cómo pudo el atacante encaramarse armado con un rifle a un tejado con vistas al escenario y disparar cuatro veces hacia el podio desde un área que se supone había sido asegurada. Está claro que este impactante acto de violencia va a redefinir la carrera presidencial. Expertos hacen hincapié en la imagen del expresidente sangrando, con el puño en alto y siendo escoltado. Fue rápidamente publicada en las redes sociales por su hijo Eric Trump con un texto que ponía. Biden apareció en televisión poco después del tiroteo para solidarizarse con Trump. Según se informó, su campaña está trabajando para retirar anuncios de televisión en donde se atacaba al candidato republicano. Por la sensibilidad del momento. Además, representantes de todo el espectro político se unieron para declarar que la violencia no tiene lugar en una democracia. Los expresidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter se apresuraron a denunciar el hecho en Pensilvania y expresaron su alivio porque Trump no resultara gravemente herido. Aunque también aparecieron voces dentro del círculo más cercano a Trump que culparon, sin prueba alguna, a los demócratas por la violencia. El senador J. De Vance, quien suena en la lista de posibles candidatos a vicepresidente de Trump, dijo que la retórica de la campaña de Biden condujo a este intento de asesinato. Lo cierto es que este giro violento, que recuerda a los grandes magnicidios de la historia del país, muestra el convulso momento que vive la política estadounidense. Y es el hecho más grave desde que en 1981 John Inclay Jr. disparara contra Ronald Reagan, poco después de que asumiera la presidencia. Lo cierto amigos es que el clima político está tenso en la potencia mundial, la polarización y la radicalización del discurso político no había sido tan asfixiante y la pregunta que le hacemos a ustedes amigos es ¿qué impacto puede tener esto en la carrera presidencial de los Estados Unidos? Según RT una foto tomada por el fotógrafo de The New York Times Doug Miss durante el mítin que Donald Trump ofreció en Pensilvania captó casualmente la bala disparada contra el candidato republicano durante el evento de campaña. Recursos del servicio secreto de Estados Unidos fueron desviados del acto de campaña de Donald Trump en Butlery, destinados a otro de Gil Biden celebrado el sábado en Pittsburgh, Pensilvania, reporta de Gateway Pundit, que hace referencia a dos fuentes en el organismo. Estas fuentes del medio señalan que ello se debió a que el servicio secreto sigue el protocolo de la agencia de tratar a Trump como un expresidente, y ello a pesar de que este expresidente es el favorito para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos y cuenta con el mayor número de seguidores políticos del país, escribe el medio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró el lunes favorable a que Rusia participe en una segunda cumbre para la paz. Tras más de dos años de guerra entre ambos países, creo que en esta segunda cumbre deberían de participar representantes rusos. Afirmó el mandatario ucraniano en una rueda de prensa en Kiev, añadiendo que espera que un plan para dicha reunión esté listo en noviembre, informa FP. España ha enviado a Ucrania un nuevo grupo de 10 carros de combate, Leopard, para su defensa frente a la agresión rusa. Según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado, la nueva transferencia de material militar a Ucrania comprende los citados 10 carros de combate, Leopard, 2 a 4, diversas retroexcavadoras y un número importante de cohetes antitanque. Los Leopard 2 a 4 se mandan para su empleo por las fuerzas armadas de Ucrania después de que hayan sido sometidos a un exhaustivo proceso de reparación y puesta a punto en la factoría de la empresa Santa Bárbara, en Alcalá de Guadaira, Sevilla, y haber superado las pruebas correspondientes para verificar su plena operatividad. Con este nuevo envío, España ha donado a Ucrania un total de 20 de estos carros. Y está previsto entregar otro nuevo lote durante el segundo semestre de 2024. El jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleg Sansirsky, se ha desplazado a la zona de responsabilidad de la 59 Brigada Separada Motorizada Yaki. Anziuk para dirigir personalmente una investigación sobre sus actividades debido al alto número de bajas. Sufrido recientemente, anunció hoy el Estado Mayor Ucraniano. La apertura de la investigación se produce un día después de que la médico militar Katerina Polischuk, una de las defensoras de la acelería de Azovstal que fue capturada y después liberada por Rusia, pidiera en sus redes sociales al ejército y a la presidencia que investigaran al comandante de la brigada. Bogdan Sepchuk. Polischuk acusó a Sepchuk de autoritarismo y negligencia y de haber dado órdenes criminales y mandado, acciones que resultaron en la muerte de un gran número de tropas.